Música Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo ChronoTest Hoy vamos a jugar a la Abadía del Crimen, pero la versión Remake Han hecho un remake estos dos chicos, Manuel Pazos y Daniel Celemín Y bueno, obviamente se han inspirado en la Abadía del Crimen Gran juego, mítico juego español Y bueno, vamos a ver que tal está Desde luego tiene muy buena pinta lo que se veía en los gráficos en las capturas Así que es mi primera vez jugándolo He estado, bueno, he estado explorando un poquito, no os voy a mentir Antes, pero no he jugado en serio Así que vamos a ver que tal está Yo creo que estará fantástico, desde luego gráficamente se ve genial Así, aquí está el título, la Abadía del Crimen Extensum Y lo mejor de todo es que Además de que podéis conseguirlo de forma gratuita En la descripción tenéis el link Tenemos música, como veis la mano suena muy bonita Pensé que podía pasar el texto hacia adelante Pero lo he pasado del todo Bueno, no pasa nada Aquí tenemos el inicio Tenemos también, como veis, opciones Podemos continuar, guardar y cargar la partida Hasta 7 cargas Y 7 guardados O sea, está muy bien Podemos tener sonidos, voces Cambiar el control Del control clásico al control direccional Vamos a jugar con el direccional Porque es más cómodo, al menos para mí Tenemos pantalla completa Mostrar los extras Que son algunos iconos extra que ahora les enseñaré Y bueno, realicé la partida de salir Vamos a continuar Hoy vamos a empezar Aquí vamos con nuestros dos personajes Como se parece un montón, eh A Sean Connery Y bueno, como veis, gráficamente Pues es un remozado Genial, está fantástico Nos da la bienvenida a la Abadía, hermano Soy Remigio El Cillerero Os ruego que me sigáis El Abad os espera Vamos a ver a la Abad Estamos en el primer día En la tercia Tenemos aquí Obsequium También Una barrita Esta oía es bellísima, hermano Y está perfectamente orientada Como veis, es bellísima De verdad La verdad que el curro Es impresionante, eh Este es el claustro Vamos a ver el claustro Si no nos enganchamos No nos enganchamos Es un lugar tranquilo Idóneo para pasear y meditar Es lo que nosotros queremos Pasear y meditar Tranquilos en la Abadía Aunque Si habéis visto la película O habéis leído el libro El nombre de la rosa De Humberto Eco Sabréis que Bueno, pues Meditar más bien Un poquito Vamos a tener que empezar a A remancarnos los brazos Y a investigar cositas Pero obviamente No os voy a hacer spoilers Ni nada Si no habéis visto la peli Miradla Jugada al juego Obviamente Y Y si no Os podéis leer el libro Que también es un libro Fantástico Ya estamos llegando Perfecto Vamos a ver a la Abad Que seguro que está pegando Una siesta De las que hacen historia En serio Mirad los gráficos Que bonitos Que currados Pixel art Puro y duro El control direccional Se mueve con las flechitas Pero también podemos Movernos con el ratón De hecho Donde cliquemos ¿Veis? Aparece una flechita Y podemos dirigirnos Manteniendo el botón Esta es vuestra celda El abado se espera Vamos a entrar Señor Abad ¿Veis? Cinemáticas también Salen las dos bardas negras Bienvenido a esta badía Hermano Ha sucedido algo terrible ¿Qué ha pasado? Adelmo Nuestro joven ilustrador Fue encontrado en el abarranco Que Está al pie del edificio Su caída se produjo Seguramente por la noche Desde una de las ventanas Del torreón este ¿Dónde habéis enterrado Al cuerpo? En el cementerio Naturalmente Normal Además ellos tienen potestad Para enterrarlo rápido Ya veo Vuestro problema Es que si el infeliz Se hubiera Dios no lo quiera O suicidado Hubierais encontrado Una de las ventanas abiertas Pero no fue así Como veis Ya va el tema detectivesco De momento Algo ha pasado ¿Quién os lo ha dicho? Vos mismo Os lo habéis enterrado En la tierra consagrada Y si se hubiera suicidado No lo habríais permitido Pues también es verdad Si se hubiera suicidado No podían enterrarle Según las Convenciones cristianas Así es Todas las ventanas Estaban cerradas Por lo que temo Que uno de los monjes Haya cometido un crimen Bueno A ver Tampoco vamos a Tener ningún spoiler El juego se llama La vallada del crimen Algo ha pasado O sea Pero Como veis Pues hombre Obviamente el abandón No quiere que se manche El nombre de la abadía Y bueno Os vamos a poner a preguntar Cositas a los otros monjes Podréis Pero debéis respetar Mis órdenes y las de la abadía Asistir a los oficios Y a la comida Bueno Tiene sentido De noche debéis estar En vuestra celda ¿Ha llegado yo a Hubertino? Sí Llegó hace unos días Lo encontraréis en la iglesia Pasa la mayor parte del tiempo Rezando y meditando Buen trabajo Rezar Meditar Comer Todo relajadito Ahora debo irme Ahora como veis Ya se han ido a las barras Ya podemos volver Nosotros a movernos Esta es nuestra celda ¿Pertenderá que la compartamos? Eh 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 Me encanta Poder morar a los dos personajes No podemos dormir Nah Bueno pues vamos a A ver si puedo Escaparme de aquí Vale chavalín Déjame colega Vámonos Vámonos Maestro ¿Quién es Hubertino? Es uno de los padres espirituales De nuestra orden Vamos a entrar por aquí A ver si está por aquí Muchos lo herenan como un santo Otros lo harían quemar por hereje Joder O lo amas o lo odias Como el final de Matares y Trece Esto es el confesionario Todo a punta ¿No? No me puedo confesar Como veis es muy Es muy Típico además ahora Acabamos de pasar la semana santa Y es todo Muy adecuado Lo haría este juego Además de que Ya os digo que Han hecho un trabajo Fantástico Bueno lo estáis viendo No hace falta que os diga mucho Y eso Os recuerdo Tenéis el link en la descripción Os lo dejo Os dejo todo listo Para que lo descarguéis Y lo probéis Está en Java además Funciona en Windows Mac, Linux Así que no tenéis ninguna excusa Para Para no jugarlo Y recordar una de las Aventuras más míticas De Del videojuego español Si lo que os paraban Eran los gráficos Pues ahora tenéis Un remake Más 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 que bonito Además una banda Fantástica De momento la tensión La tenemos ahí palpando Vamos a buscar Al señor Ubertino A ver dónde está Me encanta que lleven ahí Como el Pelito este de Fraile Con el La parte de atrás Afeitada Aquí hay un señor Vamos a hablarle Guillermo Queridísimo hermano Parece que hemos encontrado A Ubertino Ubertino Me alegro de verte Va todo bien Guillermo Como bien sabes Son tiempos difíciles He tenido que ocultarme En esta abadilla Para huir de aquellos Que me persiguen Alguien le persigue A Ubertino Pero el mal Está en todas partes Incluso entre estos muros Bueno Lo sé El abad me ha envilado De ello Y me ha pedido ayuda Para esclarecer los hechos Somos los denertives De la abadilla Entonces busca Lujuria Y soberbia Lujuria En la abadilla Lujuria Porque había algo De femenino Por tanto De diabólico Bueno Estos no son muy feministas En el muchacho Que murió Pero también te Ah Vale A lo mejor El muchacho Era un poco A soberbia De la mente En este monasterio Consagrado El orgullo De la palabra A la ilusión Del saber Si algo sabes Ayúdame Nada sé Nada hay que yo sepa Pero hay cosas Que se sienten Con el corazón Deja que hable tu corazón Interroga los rostros No escuches las lenguas Vale Pues de momento Tú Si te miro el rostro Tienes mala pinta Señor No me gusta su cara Si vamos a Interrogar los rostros Tiene cara como de Como de mala persona Pero bueno Tampoco quiero yo Prejuzgar a nadie Vamos a investigar ¿Podemos leer el misal? No podemos leer el misal Misal Si El libro está abierto Por un pasajero De una homilía De San Gregorio Y ya está Parece que sí Pues bueno Lo que os explicaba Tenéis el control direccional Que como veis El que estoy usando Bien con las flechitas Del teclado Con el espacio Creo que podemos manejar Así Podemos manejar A nuestro colegui Y luego Si soltamos el espacio Llevamos nosotros A nuestro rollo Va como un poco dejado A ver Ponte al sitio ¿Dónde vas? Vuelve Muy bien Si dejamos de Toquetear cosas Se vuelve con nosotros Y también tenéis El control clásico El control clásico Es más Es más como era Más clásico Como era en el En el Spectrum Pero bueno La parte buena Es que está la opción De las dos cosas Y bueno Tener la opción Del ratón También es como veis Muy cómodo Un clic Mantienes el botón Y vamos donde Haga falta Además mantiene la dirección Aunque cambies la cámara O sea que está Muy muy bien hecho Me encanta De momento Me está gustando Un montón Vamos a ver Si podemos entrar Por aquí Como veis Tenemos que hacer detectives Y a mi es una cosa Que me encanta Los juegos De adivinar cositas Y Resolver misterios Así que estaba Destinado A que me encantara Este juego Intentemos abrir Podemos abrir Está cerrado Acalicando Nunca mejor dicho Niño No te cruces En mi camino Me encanta Es que se parece Un montón Se parece tantísimo Eso con él Un tío Un tío Un tío Vamos a perseguirle Señor Señor Tiene pinta Un poco de jorobada En Notre Dame Tiene una pinta Horrible Pobre chico Vamos a darle Uy Se habrá metido En estas dos puertas Uy Que mal rollo Una calavera ahí Dejada Ya está A que se ha metido En la otra puerta Estoy seguro Que se ha metido En la otra puerta Pero no podemos Entrar por la otra puerta No No podemos entrar Señor Penitenciad Penitenciajite La morse super nos Ruega que venga Los papas antes Está hablando en latín A liberarnos No No está hablando Creo que no está hablando En latín ¿Por qué has dicho Penitenciajite? Domines Sí Manitísimo Jesús Venturus Estos son los Ómines Madre mía Estoy haciendo aquí Una demostración De latín De la leche Como veis Yo no No era de los que Veo latín En bachillerato ¿Conoces a los dulcinistas? No entiendo Yo tampoco Tintendo Tintendo Has tenido problemas Con la inquisición Amigo De la cara rara Salvatore estúpido Yo no sabe Estúpido Se nos ha hecho el loco Un poco Aquí el amigo Salvatore Vamos a seguir investigando Por aquí no podemos entrar Se abren las puertas Con el enter Así que si veis Que no le dais al enter Y no pasa nada Es que no podéis entrar Esta es la sala De las reliquias Ahí se guardan Las posesiones Más valiosas De la abadía Hay objetos Traídos por monjes Que han viajado Hasta los confines Más remotos Del mundo A lo mejor Alguien quería Robar cosas No podemos entrar No podemos entrar Es una pena Porque se ve Hay una calavera Hay un cali Y cosas chulas A ver si podemos Entrar por aquí Por aquí podemos Subir hacia arriba Y subirnos al pulpi Que aparte Para mirar cosas No nos para mucho más Desde aquí Podrían oírme En toda la catedral Dice Sí Desde aquí Podrían oírte En toda la nave central Está bien Saberlo Si tenemos que enviar Un mensaje Como ya está la cena Pues Ahí hay un señor Vamos a ver con él ¿Es el de antes? Sí, ¿verdad? Tiene la misma mala pinta Que el señor de antes Sí, es el señor de antes Un gallo Un gallo Vaya gallito Vale, ¿hay alguien? Vamos a hablar con este señor 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 No se ha maleducado Estamos persiguiendo Señor Que quiebro me ha hecho ahí, ¿no? Señor No se ha maleducado Hay agua en el pozo Y un cubo para cogerla Claro que sí Pero quiero hablar con el señor Señor Hay gente más maleducada, ¿no? Para ser Para ser monjes Madre mía Me está haciendo uno de quiebros Ya está ¿Ya me vas a dejar hablar? Nada Que no Señor Señor A lo mejor no se puede hablar con él Pero yo no me voy a rendir Qué persecución más absurda Por favor Vale, estamos donde antes ¿Dónde se me ha ido esa persona? Ahí está Señor Señor Nada, me parece que me voy a quedar sin hablar con nadie Hay agua en el pozo y un cubo para cogerla Si nos hace falta agua Sabemos dónde hay ¿Nos hablará el gallo? Ahí hay otro señor Vamos a hablar con este A ver si este sí que nos deja hablar Ya que la capucha es un terco Venerable hermano Soy severino El padre es volario Vale Este es el que tenemos que venir a buscar Me encargo de los baños El hospital y los huertos Un poco multitasking este hombre Si lo deseáis Os mostraré la abadía Gracias hermano Qué formal esto Al llegar ya me fijé en el rellísimo huerto Que además De contener plantas comestibles Parece albergar hierbas medicinales Tiene de todo Así es Las recojo durante todo el año Y las guardo en el laboratorio Dentro de tan Seguidme Os mostraré la planta inferior del edificio Venga Nos va a llevar abajo Tuviste ocasión de hablar mucho con Adelmo No Con él no salió a conversar Se ve que no se llevaba muy bien En el Adelmo este Con la gente Pasaba el tiempo pintando miniaturas En el escritorio Yo suelo estar en mi laboratorio Sé que era buen amigo de Merengario El ayudante del bibliotecario Hicieron lo viciado juntos No tenemos datos Como veis El juego funciona de eso De hablar con Con los monjes De enterarnos De que haya intentado pasar Ir un poquito Recuperando pruebas Y ver que ha pasado Con el Adelmo este Que bueno Sabemos lo que ha pasado Pero no sabemos Si ha sido alguno de los De los monjes Y aquí estamos viendo Como Con el botón 6 Podemos cambiar Cuando sale una camarita Podemos ver como Que está pasando En otras partes de la abadía Ahora por ejemplo Lo estamos viendo Como uno de los hermanos Con una barba Bien poblada Y poco pelo La verdad Están todas en las cejas Se está moviendo Por la abadía Y se dirige a hacer algo ¿Dónde va este hombre? Ah vale Van todos aquí A pegaron una comilona Y nosotros ¿Dónde estamos? Se nos ha ido hasta el Hasta el pupilo Están todos ahí Para comer Pero vamos a entrar A ver si es por aquí arriba Sí Aquí están todos Seguro que la comilona Esta no va tan bien Como parece Ya vais a estar De fraguillermo Sí Estaba viendo Tratia andar Hermanos Este es Guillermo A investigar La muerte De Adelmo Tengo yo que dir Adelmo Correcto Colaborad con él En la medida De lo posible Colaborad en él En todas las medidas De lo posible Podéis comer A comer Pues nada Mientras ellos Pegan la comilona Yo me voy a despedir Como sabéis Este juego está Ya lo he dicho Creo que es la tercera vez Está gratuito Podéis descargarlo Aquí en la descripción Y seguir a los A los creadores En Twitter Os dejo el Twitter aquí Super puesto Con un link Precioso Para que les sigáis Y les apoyéis Compartid el juego Compartid nuestro vídeo Para que también Más gente lo conozca Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y seguidnos a nosotros Si os apetece En Facebook Y en Twitter En RetroStreamers En Facebook Y arroba RetroStreamers En Twitter Gracias por estar ahí Esperemos que os haya gustado Este pequeñito cronotest Bajaos la vallada del crimen Mola un montón Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!